Música Buenos días, estamos ahorita con Margarita Hurtado Chamorro, ella es la gerente de Mercadeo del Nuevo Diario y estamos aquí porque ella nos va a comentar un poco en qué consiste la promoción que lanzaron ayer para los lectores del periódico. Hola Irma, bueno, uno de los objetivos que tenemos como periódico es poner tecnología en la clase de todo el mundo, sabemos que a veces estos aparatos son difíciles de acceder por su alto valor, pero esto es una computadora portátil que es de alta tecnología y es un producto de bastante demanda, pero sobre todo lo queremos poner a un precio accesible para nuestros lectores, así que queremos llevar un poco de tecnología y accesibilidad a todo ese mundo digital que muchas personas ahora no lo tienen en este momento. ¿En qué consiste la dinámica? ¿Cómo pueden los lectores participar en este proyecto que ustedes tienen? Bueno, es muy importante, hay varios pasos que hay que seguir, es bien sencillo, primero va a buscar su cuponera el 11 de noviembre, no lo olviden, busquen el 90 o el 12 de noviembre porque es indefensable la cuponera, no vamos a vender computadoras si no está la cuponera, ¿ok? Luego en la cuponera hay unos pasos de reserva que tienen que seguir bien sencillísimos, no les va a quitar más de un minuto reservar su computadora portátil, luego lo que tienen que hacer es buscarlo para coleccionar los cupones que van a salir a partir del mismo 11 de noviembre en el periódico, coleccionar los cupones que van a salir de lunes a viernes por cuatro semanas. Tenemos cupones comodines que son los sábados y los domingos, se van a aceptar ocho cupones comodines por cada cuponera, estos cupones funcionan, por ejemplo, si no pudiste conseguir el periódico, el martes de esa semana, puedes comprar el del sábado y reponerlo por el del martes, entonces vamos a aceptar ocho cupones comodines que son de los fines de semana para que no sea tan inflexible en ese sentido. Luego, uno lo que tiene que hacer, una vez que llenaste tu cuponera, se te va a mandar un mensaje de texto, ok, por eso es importante el paso de la reserva, se te va a mandar un mensaje de texto para decirte cuándo puedes ir por tu computadora y a dónde, en el lugar, obviamente que uno en su reserva pone el lugar donde quiere ir a recogerla, entonces se te va a mandar un mensaje de texto unos diez días antes que acabe la cuponera para decirte qué día puedes llegar a traer a tu, que van a ser las oficinas del nuevo diario o algunos puntos de atención al cliente declara. Margarita, a los lectores les gustaría conocer cuáles son las especificaciones que tienen este tipo de computadora. Sí, mira, es como, es esta que tenemos acá, la computadora trae puerto USB, trae Wi-Fi, trae su cámara, aquí lo podemos abrir, trae cámara, ¿verdad? Es esta que tenemos acá, es ultra liviana, como pueden ver, aquí trae los puertos USB, tenemos para poner música, audio, ¿verdad? Aquí vamos a abrirla, ok, tiene todo su teclado, su numeral, trae cámara, tiene parlantes, viene con un sistema operativo Android, es importante mencionarlo, trae un procesador de palabras que se llama Kingsoft Office, que es compatible totalmente con el Microsoft Office. Ustedes pueden trabajar sus documentos aquí y después abrirlos en una computadora Windows, con Windows y les reconoce perfectamente bien, es útil para llevarlo a todos lados y como les digo, es tecnología que por el momento ha estado muy por fuera del alcance de algunos lectores, pero que ahora está súper accesible con el periódico, solo su app vale 125 dólares más 20 cupones del nuevo diario. ¡Gracias!